Chica, chica, chica Aquí es donde nació Vino a cambiar mi ser Y nadie vino a ver Si todo estaba bien Pequenas cosas pasan Y si te vas podrá empezar a llover Y tú podrás sonreír Y todo lo que doy Tú lo quieres cambiar Hipocracia eres tú Tú cuando empiezas sabrás La culpa siempre es de aquel Que cambia para bien Que no digan que no Duden no hacer nada Hipocracia humana Y cuando va a comer Nada queda en pie Y ya puedes correr Y todo lo que da Tú lo quieres tener Hipocracia eres tú Tú cuando empiezas a hablar Tú lo quieres cambiar Hipocracia eres tú Hipocracia eres tú Tú cuando empiezas a hablar Frente a tu puta Tienes lo que quieres Frente a tu puta Tienes lo que quieres Tienes lo que quieres Venga a tu puta Tienes lo que quieres Venga a tu puta Tienes lo que quieres 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 Tienes lo que quieres